Hola gente de Youtube como están? Me gustaría que me ayudaran en un proyecto que quiero hacer sobre dibujar las sagas de Dragon Ballad pero con cambios hechos a mi manera, ahora estoy empezando con la saga del mundo vacío, seguro ustedes estarán pensando pero no deberías partir por la de Saiko? Si pero la verdad tenía ganas de dibujar la saga del mundo vacío ya que en mi opinión es la mejor de todas aparte de la de Cell Buser, además este proyecto tratara de mejorar las sagas, personajes, darle protagonismo a los que faltan, eso no quiere decir que Goku lo deje de lado también tendrá su momento, por lo que les pido de favor si me ayudaran con donaciones para seguir sacando capítulos esto es previo aviso porque debo crear primero la página donde subiré los capítulos y en que parte me pueden donar, solo quiero que escriban en los comentarios si cuento con ayuda, por supuesto no es obligación donar, pero lo pido porque yo no tengo un equipo detrás, estoy solo en esto y dibujar tantas páginas que mucho trabajo, más aún que también estoy haciendo mi manga propio, que ese es aún más detallado, por tanto, espero contar con sus donaciones por favor, muchas gracias, por escucharme y espero que les guste mi versión de las historias de AF, adiós cuídense.